casa de venta en detroit en eeuu si está pensando invertir en detroit invierta con muñoz realty la compañía con más de 20 años viviendo y trabajando en la ciudad de detroit por eso invierta en detroit invierta en detroit en eeuu con muñoz realty si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas a nuestro canal de youtube haciendo clic en el botón de abajo también para recibir información de nuestra página de internet www.muñozrealty.com